Estás insuportable, como el vestido Tiene fiestas que fueras, yo te pego postado Y comenzó caminando, en las palas de coco Carita de ángel, pasa por verlo con A mía que esta bruja camina, así que regaló Comenta a su pescar, mía que esta bruja camina Así, 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 regaló Chica, ven pa' acá, baile cha 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 Sabroso, sabroso Chica, ven pa' acá, baile cha 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 Tremendo, tremendo Chica, ven pa' acá, baile cha 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 Sabroso, sabroso Chica, ven pa' acá, baile cha 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 Tremendo, tremendo